VIP Experience con Don Teto Bueno, comenzábamos, decía el horario que 5 de la tarde entrábamos Llegué 5 de la tarde, como 5 y 4 estuvieron llegando ellos Casi tipo 6 de la tarde nos dejaron ingresar Bueno, ahí está, nos recibieron la manillita del VIP Bolsita de la Experience, aquí viene una bolsita Postal de autografía, stickers de Don Teto La cosita que uno se cuelga acá Manillo de Don Teto Un pin que está re melo, re melo caramelo Melo Y unas púas, eso es lo que viene como tal en la bolsita Esperamos un ratico, ingresábamos también a la prueba de sonido La prueba de sonido salió Don Teto al escenario Parte de canciones, tres, como